... ...le vamos a presentar la jornada Vicente del Moral 2024 y qué mejor manera de hacerla que acompañada de sus protagonistas, parte de los miembros y representantes de los distintos grupos teatrales que van a formar parte de este ciclo de jornada de teatro Vicente del Moral, que llega a su vigésima sexta edición y que dan comienzo a partir del día 18 de octubre, se prolongarán durante todo el mes de octubre, hasta el 29 de noviembre, con un total de 12 obras de diversa naturaleza, tanto cómicas como tragedias, dramas, incluso históricas, y adaptadas a todos los públicos. Estas 12 obras se representarán en el Teatro Cervantes, donde nos encontramos, de manera que este espacio escénico cobrará un protagonismo durante estas fechas en cuanto al entorno y a la cultura de la ciudad. Me gustaría poner en valor esta jornada que se viene desarrollando desde el año 1996 y que se iniciaron como un intento de varios grupos de teatro locales para la representación de obras clásicas y también de obras de escritores linarenses. Es importante la labor que realizan los grupos de teatro de nuestra ciudad, que son muchos, y que aportan a la ciudad una fecha y una programación cultural muy importante. Su dedicación, su nivel de exigencia, su implicación, dan lugar a obras de teatro de gran nivel. Por eso, desde el área de Cultura y desde el Ayuntamiento General, animamos a todos los linarenses que acompañen a estos grupos y que vengan y que vean el nivel de exigencia que hay sobre el escenario del Teatro Cervantes en cada una de las representaciones. Las obras de teatro normalmente se representarán a partir de las ocho de la tarde, aunque varían dependiendo también de los públicos a los que vayan, adaptadas sobre todo porque hay dos CPAs para personas de mayor edad. Entonces, los horarios varían y las entradas giran, como vienen siendo habitual, entre los ocho euros en el patio de butacas y los cinco euros en alfiteatro. Cada grupo de teatro los pondrá a la venta por sus propios medios, pero también días previos a la obra estarán abiertas y disponibles en las taquillas del teatro. Por eso, una vez más, insistimos y agradecemos que el talento local, concretamente en estos grupos y asociaciones de teatro, se vuelvan a poner a disposición de la ciudad y vuelvan a hacer sentirnos orgullosos de todo lo que son capaces de ofrecer y de todo lo que son capaces de enseñarnos a los linares. Gracias.